Hola, hola, hola. Hoy no traemos cámara bola. Hoy vamos con el palo selfie y hace un poco de viento. Antes de continuar con este vídeo, quiero decir que no estoy promoviendo ningún tipo de consumo de droga o sustancia estupefaciente y que todo lo que haga es bajo mi responsabilidad. No vino el camello del yello, ni de lo otro, ni de lo de aquello. Antes de salir del campo. He salido del campo con un lugar de hoja. No me quiero meter con nadie, pero es que nos están vendiendo oregano a precio de azafrán. Y lo digo por lo de la marihuana. ¿Dónde se ha visto, hombre? Cobrar 5 euros por un gramo de rastro. Crear cabarrutas de vaca. De vaca de la carga. Bueno. Hay un hongo muy conocido en Latinoamérica, también en Europa, que contiene silocibina, y que es el silocibe cubensis. Es un hongo anaranjado pequeño que crece naturalmente en las cagarrutas de vaca. Cagarrutas de vaca. Entonces digo yo, ¡Ya está, Raúl! ¿Para qué quieres salco a medio del yello? Vienes al monte, paseas un rato, te sales un poco del camino, miras el pasto, las vacas. ¿Qué pasa? Que mi mar se desata. Y que quiero más. Quiero más de esta realidad. Porque no me vale con lo que tengo. No sé lo que le ha pasado al de Estados Unidos. Me la trae al pairo. Y es que me he puesto las gafas de sol, porque aunque el cielo está cubierto y el sol está detrás de las nubes, yo sé que el sol nunca deja de brillar. El día, el sol del nuevo amanecer, no ha dejado de brillar. Deberíamos de salirnos del camino, Raúl. Es obvio y de entender que si vas a setas, no tienes que ir por donde vaya todo. Bueno, pues estaba claro, ¿no? La papa de pasto, la vaca, mira, aquí hay dos, muy chiquititos, pero no estoy seguro de que estén jóvenes. Creo que están viejos. Voy a esperar a ver si veo otro que sea un poco más fresco. que no me quiero meter con nadie. Lo que pasa es que es hora ya de que normalicen el consumo de psicoactivos. Nos estamos devolviendo locos aquí los del sofoco, los que estamos en el tajo. a destajo. Porque no se dan cuenta. Pero este está un poco mejor. Pero este yo creo que no es. Este yo creo que no es. Bueno, se recomienda ponerlos a secar para que luego tengas en cuenta siempre la cantidad que has consumido. Un gramo, dos gramos es suficiente para un buen trip. Por oídas, que no quiero meter a nadie en líos. Este le vamos a dejar aquí a ver si vuelve a enraizar. Y buscamos otro que está muy rápido. Porque yo he visto muchas fotos y ya los tengo localizados. Vamos a ver. Hongos alucinógenos hay más de 100. Hay muchísimos. Pero el más conocido es el Silocibecubensis porque está entre el pasto del estiércol de las vacas. Este es bueno. Y aquí vemos otros pocos. Ya veis que aquí en un poquito de camino este parece que es bueno. Tiene que saber a rayos para ser bueno. Deberías de comerte más de 30 libras de setas alucinógenas para morir por indigestión. No son tóxicas. Son psicoactivas pero no tóxicas. Este es bueno. Me lo voy a llevar. Pero es que no he traído cesta. Es que está subido. ¿Ves aquí? El sombrero el sombrero ya se ha subido. Entonces ya ya está en época de de escolar. Y no es bueno comerlo. Vamos a ver si hay otros más jóvenes. Creo que ayer no hubo sombrero. Mira aquí hay uno jovencito. Mira ya veis. Droja. Esto aquí vemos otro. Esto te puede llevar al muerto. También la droga está matando a mucha gente. Este es un mensaje para los altos mandatarios de mi país. ¿Qué coño pasa con los psicoactivos? ¿Se van a normalizar o no? Que me estoy volviendo loco. ¿Me come esta seta de un bocado? Que no se dan cuenta de que hay gente como yo que hemos nacido para experimentar como el que corre a 300 por hora. ¿Qué le vamos a hacer? Toma casa de ti a ver a la exploradora. Y así voy a seguir y voy a grabar este vídeo cuando vaya a casa haré un directo. Pero este no es de lo bueno. Porque está rico. Y no lo he lavado. Bueno, yo creo que ya he comido un gramo o dos. ¿Y ahora qué? Tránsito de los acontecimientos. Mansedumbre del tiempo. Relajarse. Esperar al trip. No me culpen por esto. No tengo culpa de nada de lo que estoy haciendo. Me han obligado. Me quitan el verde, me quitan el marrón, me quitan la blanca. Aquí todo se destapa. Ya se sabe todo. A mí que me lo cuenten o que me lo digan. Me estoy volviendo loco. Esto ha sido un ensayo. Una pauta de acercamiento. Vuelvo a decirlo. No coman estas cosas. Porque yo ya sé lo que hago. Y tampoco estoy seguro. Nadie sabe a dónde va uno ahí con su trip. De LSD, de hongos, de peyote, de amanita muscaria, de salve adivinarum, quién sabe, mezcalina. La pone fina. No he traído la cámara bola porque graba como el culo. Cuando el cielo está nublado graba muy mal. Se debe de pensar que estás en la nieve. Se hace un lío. Bueno, no... No sé si voy a comer algo más. Voy a subir por aquí atajando el camino a ver si me encuentro algún otro, alguna sorpresa. No coman esto. Yo estoy loco. No me entra el sofoco. No coman esto. Bueno, aquí estamos viendo muchas cagarrutas de vaca. Seguimos observando el terreno. No.